Hola chicos, un feliz santo sábado. Bienvenidos a nuestra lección de hoy que se titula Lenguas de Fuego. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 133, versículo 1. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. El mensaje es, el Espíritu Santo nos ayuda a disfrutar de la alabanza con los demás. ¿Alguna vez has tenido que esperar por algo que de veras deseabas? ¿Te pareció que el tiempo transcurría en forma lenta o que pasaba muy rápido? Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu Santo, pero no les dijo cuándo. Solo les pidió que quedaran a la espera en Jerusalén. Mientras esperaban, el tiempo transcurría lentamente. Ellos deseaban hablar de Jesús a los demás, pero les faltaba algo. Pedro estaba frente a la ventana. Me pregunto qué será hoy, pensaba. Se dio la vuelta y miró a sus amigos que estaban detrás de él en aquella gran habitación. Algunos estaban orando juntos, otros hablaban en voz baja. Todos estaban esperando que se cumpliera lo que Jesús había prometido. No salgan de Jerusalén. Esperen el don que les hablé. Les había dicho Jesús. Dentro de unos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esas fueron algunas de las últimas palabras que Jesús les dirigió a sus discípulos antes de regresar al cielo. Pedro jamás olvidaría aquel día. Estaba escuchando a su amado Jesús y de repente, Jesús fue arrebatado a lo alto. Jesús fue llevado al cielo. Pedro y sus amigos se quedaron boquiabiertos. De pronto, dos ángeles aparecieron junto a ellos. ¿Por qué se han quedado mirando al cielo? Dijeron los ángeles con una sonrisa en los dos. Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Desde aquel momento, Pedro y los demás creyentes comenzaron su espera. No estaban seguros de qué sucedería. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Les había dicho Jesús. Pero, ¿qué sería lo que había querido decir con eso? No. Entonces, Pedro escuchó un gran estruendo y se preguntó, ¿qué sería? La casa se estremeció con el sonido de un fuerte viento. Lo que parecían ser lenguas de fuego aparecieron en la habitación. Pequeñas lenguas se posaron sobre cada uno de los presentes. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. En aquellos días, habían muchos extranjeros de visita en la ciudad. Habían ido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Una multitud de personas se reunieron frente a la casa, ya que habían escuchado el ruido de un fuerte viento. Luego se dieron cuenta de que los que estaban dentro de la casa, ahora hablaban en los idiomas de ellos. ¿Cómo es que esta gente podía hablar en nuestro idioma? Se preguntaban. Pedro se puso frente al gentío y comenzó a hablarles. Les habló de la resurrección de Jesús y de su vida. Abandonen sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Les robó Pedro. Unas 3.000 personas lo hicieron. Y de allí en adelante, Pedro fue una voz poderosa en favor de Dios. Chicos, por eso recuerden, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Salmos 133, versículo 1. Que el Señor te bendiga.